Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogel Mi padre me llegó ¡Miklovin! Escucha cara de talga Esta montonera y se me calienta el pico Vamos a caer a un lado al par y a ciento y pico También más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro, soy bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata, monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filos Y pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo, con los ojos Coloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo